La Guardia Civil, en el marco de la Operación Angora, desarrollada conjuntamente con la Policía de Luxemburgo, ha detenido a 10 personas, 9 en España y una en Luxemburgo, por presuntos delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, blanqueo de capitales, cohecho, delitos fiscales y organización criminal. Asimismo, se han llevado a cabo 16 registros, 13 en España, 2 en Luxemburgo y 1 en Portugal, en los domicilios de los implicados, en entidades bancarias, así como en las sedes de las empresas que conformaban la Unión Temporal de Empresas. La investigación se inició en 2013 a raíz de la información recibida de las autoridades judiciales de Luxemburgo, quienes comunicaban la llegada de decenas de millones de euros desde cuentas bancarias españolas sin justificación aparente. Fruto de la investigación, una de las primeras desarrolladas en el ámbito de la corrupción internacional llevada a cabo por un cuerpo policial, se pudo determinar que estos fondos tenían su origen en un contrato entre una Unión Temporal de Empresas Española y el gobierno de Angola para la entrega de material policial a ese país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!